Libro. Libro abierto. Libro de texto azul. El niño está leyendo un libro en el parque. Castor. Castor marrón. El castor se encuentra en la orilla nevada del río. El castor está rayendo la madera en el agua poco profunda. Medusa. Medusa transpadente. La medusa está nadando en el océano. Las medusas están balanceándose en el agua. Usar. El programador está usando el ordenador. El programador usa el ordenador. El programador usó el ordenador. Ducharse. Ducharse por la mañana. El hombre se ducha por la mañana. Me ducho por la mañana y mi marido por la noche. Toalla. Dos toallas azules. Esta toalla es demasiado pequeña para mí. Interesado. Interesada en una historia. El mono interesado está mirando a la cámara. Estoy interesado en la historia del siglo XV. La mujer está interesada en la historia. 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 Gracias.